¿Qué es la participación de todos los municipios? ¿Qué es la participación de todos los municipios? Su idea haya sido englobar el proceso turístico en nuestro estado. La presencia del ciudadano Gaspar Cawich Ramírez, director de Cultura y Turismo, y de la profesora Alma María Ríos Camal, coordinadora de turismo de Tenabo. Los invitamos, tanto a los municipios como al ganador con las autoridades, a la toma de fotografía de recuerdo. Invitamos a los representantes de turismo municipal de los municipios a que pasen al frente, por favor, a tomarse también la foto del recuerdo. Estamos invitando a todos los 11 municipios para que nos presenten toda la riqueza que tienen cultural, arqueológica, o lo que tengan artesanal y alimentos, para que se conozca todo lo que hay. En un día que sería en la Plaza de la República, el día 1 de diciembre, para que conozca el turismo campechano, que es lo que tenemos. Hay que comenzar con nosotros mismos, hacer turismo local. Y en este caso lo que queremos es que cada municipio nos muestre su riqueza, en todos sus aspectos. Lo que queremos es que en la calle 59, perdón, sea todo un recorrido que sea peatonal, en el que conozca todo Campeche, lo que hacemos en Campeche y cada municipio. Este es un evento que organizamos cada año, este sería nuestro tercer año. Lo que queremos es que este evento, ahora que sea local, se vuelva regional y quizá más adelante sea nacional, como un mercado turístico. Los municipios van a crear con ello que la misma gente local de Campeche, que no ha tenido la oportunidad de conocer los cenotes de Miguel Colorado, puedan darles información sobre ellos. El que no ha hecho el recorrido de los delfines en Islaguada, puedan darle información, los costos, los horarios, los traslados. Los que no conocen las ruinas del Tigre, en el municipio de Candelaria, pues bueno, puedan ir. El municipio de Calakmul, hay que decirlo, mucha gente de Campeche no ha ido a Calakmul, no conoce la zona arqueológica, que hay que venderlo como lo que es, como lo ha comentado el Presidente de la República. Es el primer bien mixto que tenemos en el país.